bueno cómo están todo bien bueno hoy les voy a compartir un poco información nutricional y sus propiedades fitoterapéuticas de la avena espero que esta información les sea útil y de paso que puedan usar las recetas que están en el blog para que si tengo que tienen avena así saben por qué está bueno consumir avena bien entonces la avena es un cereal sí y es un cereal que es mucho más nutritivo que el trigo porque tiene muchas más cantidades de hidratos de carbono y de proteínas y de grasas bien en cuanto a sus hidratos de carbono que digamos la mayor composición calórica bastardada por estos hidratos de carbono que son en forma de almidón de fructosa de musílagos y de fibra este almidón una vez que nosotros lo consumimos digamos en la molécula de almidón es una molécula un poco grande que para poder hacer absorbidas y se hace más pequeñita y ingresa al cuerpo de manera más fácil pero la característica que tiene es que puede darnos energía de manera rápida y fácil sí eso está bueno pero a su vez por toda la composición que tiene la avena esta energía nos va luego de ingerirla nos va a es como que nos sigue dando energía por una buena cantidad de horas sin necesidad de volver a comer rápidamente sí que eso a veces pasa con algunos hidratos de carbono que necesitamos de volver a comer rápidamente ya que se nos dio toda la energía de manera muy rápida no sería el caso de la avena bien a su vez tiene fructosa lo que está bueno porque es sobre todo para diabéticos ya que no necesita insulina para poder ingresar a las células y utilizarse como sustrato metabólico así que está bueno para diabéticos y después tiene unos musílagos que la hace muy adecuada para todo lo que es el tubo digestivo ya que es como que retiene agua y entonces hace un efecto limpiante y emoliente en todo lo que es el tubo digestivo y por otro lado tiene fibra y esa fibra sobre todo está en las capas externas del grano de avena por eso es importante comprar una avena que sea completa o integral y esta fibra lo que va a ayudar es a disminuir las concentraciones de colesterol en sangre bueno además que podemos decir de la avena que tiene mucha cantidad de hierro y mucho más que la carne y tiene altas conservaciones también de fósforos y de vitamina b1 eso es en cuanto la primera parte que les explique sobre todos los sobre los hidratos de carbono que tiene la avena pero a su vez tiene proteínas y la proteína de la avena es una proteína de buena calidad y es una proteína completa que tiene todos los aminoácidos esenciales pero tiene dos aminoácidos esenciales que los tiene en menor cantidad o sea no las tiene en una proporción adecuada por eso está bueno combinarlo con alguna leuminosa ya que tiene digamos el aminoácido lisina y treonina los tiene en baja cantidad y tiene mucha metionina que es el aminoácido que tienen deficiente las leuminosas por eso combinado es una proteína completa vegetal bien bueno por otro lado tenemos los ácidos grasos y las grasas que tienen la avena van a ser en un 80% ácidos grasos insaturados del tipo linoleico y un 20% ácidos grasos saturados pero esta proporción hace que de alguna manera disminuya o ayuda a disminuir el colesterol en sangre por otra parte tiene un fitoesterol que es como si fuera una sustancia parecida al colesterol pero de tipo vegetal que impide la absorción del colesterol en sangre ayudando y reduciendo los niveles de colesterol en sangre y bueno dicho todo esto que son las propiedades o digamos los compuestos que tienen la avena los compuestos nutricionales podemos utilizarla sobre todo en dos enfermedades vamos a usar todo esto que tiene si en dos tipos de enfermedades unas son en las enfermedades de tipo neurológicas y otros en las enfermedades digestivas las neurológicas por su composición si en fósforo a su vez no lo nombre pero tiene lecitina que es un fosfolípido de membranas sobre todo de membranas neuronales y además ayuda en la disminución del colesterol por la cantidad de vitamina b1 que tiene además tiene un alcaloide que se llama avenina que tiene un efecto sedante al sistema nervioso entonces por todos estos elementos que tiene la avena lo podemos utilizar por ejemplo en casos de agotamiento tanto físico como mental en casos de insomnio en casos de depresión nerviosismo o ansiedad y vamos a utilizar este alimento como otras técnicas y terapias pero que pueden favorecer en estos tipos de síntomas nerviosos y yo les dije que también podría ser útil en algunas enfermedades digestivas y sobre todo en aquellas enfermedades digestivas donde está afectada la mucosa o el tubo digestivo sí la mucosa del tubo digestivo o gástrico o sea toda la itis gastritis colitis todas esas enfermedades donde está afectada esta mucosa y eso sobre todo por su composición en mucílagos que tienen la característica de ser emoliente así como que suavizan el tracto digestivo y el tracto gástrico así que bueno, en todas esas enfermedades por sus musílagos sería muy adecuado utilizarlas espero que esta info les haya servido y que disfruten las recetas del blog chau chau